Una gran opción que van a disfrutar con los fuegos pirotécnicos porque han sido confirmados. Allá está Isaac Flores en Acapulco que nos cuenta los preparativos. Isaac, con el gusto de siempre, muy buenas noches. Cuéntanos, por favor. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches. Decirte que todo está listo aquí en Acapulco para la gala pirotécnica con la que se va a despedir el año. Pero primero se va a disfrutar de 600 drones realizando figuras junto con lásers aquí en la bahía de Santa Lucía y desde Barra Vieja hasta Pie de la Cuesta. Es decir, todo el litoral de Acapulco se iluminará con más de mil disparos de pirotecnia que tendrán esta nueva novedad de 600 drones realizando figuras alusivas al Pacífico, alusivas al puerto de Acapulco. En este evento denominado Luz de Esperanza y precisamente se llama así porque el mensaje que se le quiere dar al mundo, José Luis, es un mensaje de resiliencia del pueblo de Acapulco, sobre todo por los daños que ocasionó Otis hace dos meses y que el puerto, a partir de esa fecha, se ha venido recuperando los trabajadores, los prestadores de servicios, hoteleros, autoridades. Han trabajado en armonía, en coordinación para poder levantar este puerto y tenerlo listo para este periodo vacacional y va a ser como que la culminación de esta etapa de Otis para darle paso a una etapa de esperanza que va a ser el 2024. Donde yo estoy es donde se puede apreciar mejor el espectáculo pirotécnico aquí en lo que se le conoce como la Bocana en el asta monumental del puerto de Acapulco, Playa Papagayo, porque pues se ilumina toda la bahía y se espera que cientos de turistas lo puedan apreciar desde la costa del estado de Guerrero y principalmente de Acapulco, José Luis. Ahí está confirmado entonces esta gran celebración que marca una nueva etapa en Acapulco. Gracias, exacto, mandamos un abrazo y muy feliz año nuevo.